Este sábado 15 de febrero y domingo 16 se jugará la sexta fecha el primer torneo del año de fútbol auspiciado por la organización de porteazo máster en la cancha del Colegio Nacional San José de Guarantá. Sábado 15 de febrero a las 2 de la tarde Pisis enfrenta al Páramo. A las 4 de la tarde Rayogás Pablo VI rivaliza ante Pueblito Viejo del Socorro y a las 6 de la tarde Pecoda JMG enfrenta al Combo Eperico. Domingo 16 de febrero 7 de la mañana Curitiba FC versus Autotornillos. A las 9 de la mañana Sporting enfrenta Independiente MG y a las 11 de la mañana Arpón versus Tival López. La Copa Champion Arena de Fútbol 8 coordinada por Jorge Armando Pinzón y que se está jugando en las canchas científicas del mismo nombre cumpliré este fin de semana con su tercera fecha a través de los siguientes partidos. Sábado 15 de febrero a las 4 de la tarde Alianza FSC enfrenta a Deliarepa la séptima. A las 5 de la tarde Surtilaminas versus Talento del Barrio. A las 6 de la tarde Surtilaminas otro equipo enfrenta a Torre FC. A las 7 de la noche San Martín, rivalizante CLC y a las 8 de la noche Mogotás enfrenta Goynertain. Domingo 16 de febrero a las 4 de la tarde Comundes enfrenta Motola Perla. A las 5 de la tarde Flas, rivalizante Team Frenos y Partes. A las 6 de la tarde Guaití FC versus Metal y Casamaya. Y a las 8 de la noche Hotel Alaijado, rivalizante Inmobiliaria Santander. En torno al fútbol profesional colombiano y la 30 de Cabo Caramanga jugará este domingo 16 de febrero ante el Envigado en el Estadio Polideportivo Sur. Dos derrotas y los empates de Mano Leopardos en las 4 jornadas que se han disputado hasta el momento. Por ello se espera con vehemencia la primera victoria y así mejora la ubicación en la clasificación general ya que se encuentran en el puesto 20 colero con solo dos unidades. El partido se efectuará a las 4 y 5 de la tarde.